bienvenido chavales a un nuevo video de tarco, hoy vamos a estar incursionando y haciendo cosillas bienvenido a un nuevo video de tarquillo, vamos a ir por loop y vamos a hacer cosillas bueno vamos allá, vamos allá tenemos por acá una mp7, mp7 con una mp7 bien cargadita vale, vamos allá que tu, bueno saben que voy a empezar por acá voy a empezar por acá voy a partir por acá ojito, ojito ojito mi sop como sería como sería mi sop como sería mi papá, como sería escuchamos plomitos escuchamos plomitos uy, 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 como, como voy a concentrarnos para... ver... ok viene alguien chavales uj, bro correcto ok ok no op x aqui ¡Vamos! ¡Vamos! Uy 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 Oito Me disparan a mi Me disparan a mi Me disparan a mi Me disparan a mi ¿Me disparan a mi o qué? Están disparando a mi Ropita 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 Si Uy 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 Me archivo Me la llevo Let's go El resto lo dejo No me sirve el resto bro Me llevo esto Y esto Let's go Ropita Con balas pirañas Por allá Balas pirañas Para allá Balas pirañas Balas pirañas Balas pirañitas Hacia abajo Uy Uy T 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 Ojito 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 Se escuchan disparitos por ahí Si o qué? Se escuchan unos cuantos disparitos por ahí bro Eh Nada Vamos para allá Se escuchan unos cuantos disparitos por ahí Ojito con eso Un poquito con eso Mi brother Un poquito con eso Un poquito con eso Un poquito con eso mi bro Mi sup Hay que estar pendiente Acá a la izquierda y derecha siempre hay gente Siempre hay gente Esta zona es peligrosa Esta zona es peligrosa Esta zona es peligrosa papá Hay que estar pendiente por acá Uy ¿Cómo? Cuidadito Uy bro No lo sé No lo sé pero Tengo ganas de darle por acá Uy bro Está difícil la cosa Si Se da consigo Se da consigo Voy a acabar Venme, venme, venme Hay dos por ahí, ¿sí? Vamos por ahí, ¿sí? Uff, bro Uff, estuvo muy cerca, güey, me bajo todo el chaleco Muy cerca Me bajo todo el chaleco, bro Uff Me bajo todo el chaleco, bro Estuvo muy cerca Estuvo muy cerca, bro, jugué muy mal ahí Nada, se tiró el chaleco, bro Se tiró el chaleco, bro Se tiró el chaleco al mano Pero pendiente, ¿viste? Hay bug por ahí Si escucharon que ahí Hay unos cuantos escaques Echaron unos escaques por ahí, bro Hay de haber tres o cuatro por ahí pegaditas Pues bien, vamos a ver si el chaleco define bien Ah, es un tactical, bro Claro Claro Claro, es un tactical, bro Es un tactical, pero Uff, 55 Es un tactical Ay, vamos a tragarla por separado Vamos a tragarla por separado Voy a intentar llevarme el tactical del Ah, me la puedo llevar en la mochila del Claro Me llevo la mochila del, sí, ok Sí Uy, bro Pero lo malo es que no tengo chaleco Yo, verdad, no confiado Se me había olvidado No traigo chaleco Se me había olvidado que no traigo chaleco No traigo chaleco Bueno les va a pasar un cargo para acá arriba Y Le sale uno Este para acá Qué bala tienen estos cargadores A ver qué bala traen Esta bala es un poquito malito Pero bueno Qué bala es Si seguro Lo tengo que chaleco Uy bro BS, claro este tipo me reventó porque traía balas BS Traía balas BS, claro Se me han traído balas BS Claro, por eso el tipo me atrevió Por acá hay gente en Israel Uy bro, qué puto miedo Uy bro, qué puto miedo Uy bro, si fue puto pa malo Si fue puto pa malo bro, me reventó todo el chalet Me lo dejó ni nada bro Me lo dejó ni nada bro Uy men Uy men Agarro una balita que está teniendo para el lobo Las balas son morteras Agarro una balita que está teniendo para el lobo Yo no tengo espacio bro, necesito espacio Tiene 28 clave Uy bro, es que esa bestia le reventa el chaleco bro Claro, es que le he reventa el chaleco, claro Claro, es que le he reventa el chaleco bro Me lo he reventa el chaleco literal bro Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo acá Esto para acá, esto para acá Esto para ganario, me lo llevo también Uy bro Uy bro, cuánto tiempo nos queda, nos quedan Queda poco Yo creo que el bolso que él trae, ese bolso es más grande que este Creo No sé, a ver Este es de cuánto fue, 2, 3, 6 Es la misma banda Claro, es que lo agarre con las balas de ese Y fue que lo reventé Porque la MP7 se me quedó sin balas Si no hubiera sido por esta Por este acá bro No lo hubiera cortado Bro, yo tengo ganando un gain y me, me por fuera Por fuera Seguro Seguro ahora irse por fuera No se calma ¡Suscríbete al canal! 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 De nada, bro, de una, sin asco, sin asco, te van a enseñar, no, sin asco. Es Carboxito. Ah, porque está tiro a tiro, bro. Así me jode, no, está tiro a tiro, así es arrecho. Tiro, tiro. Implicado. Hola. ¿Y a dos? Sonamos los jugadores. Sonamos los jugadores, bro. Y acá hay otro, ¿no? Se me hizo este, me iba a matar un intonis acá, bro. Me pago en un intonis acá. Me pago en un intonis acá. ¿Qué animal tenía? Blotón. Nada, trae pura mierda, bro. Lo la chaco en el lleno. ¿Qué balas traes? Dime que trae, pues, no. Trae PS. Va los PS. Esos PS, no me importa nada. Me llevo ahí. A ver, trae cositas. Me llevo una tetera. Una mira. Esta mira me sirve para acá. El cuchillo, ¿no? Ahora trae el silenciador, ¿sí o qué? Vamos, let's go. ¿Qué les pareció esa? Hombre. Qué bendición, ¿no? Buena partida. Buena partida, GG muchachos. Nos vemos en otro episodio de Tarquillo.